En las noches, yo la notaba siempre nerviosa, así calladita. No se me cruzaba por acá ni por adelante las cosas que a ella le estaba pasando. Ella se mortificaba, se mortificaba hasta que habló. Este señor ha abusado de mi hija, ha violado de mi hija. ¿Por qué estás triste? Porque no le veo sonreír a mi familia. Hay cartas que ha escrito mi hija. Me quiero morir, me quiero morir para no sufrir con todo esto. Es que se expulsiona, se amenaza en mi familia y me da miedo que le vaya a pasar algo malo. ¡Suéltese muchachos! ¡Suéltese muchachos! ¡Mapá, escucha! ¡Mapá! 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 Lo que nos muestra este hombre con evidente terror son las cartas que encontró escondidas en la habitación de su hija. En ellas, una niña de apenas 11 años de edad usa las hojas de su cuaderno de quinto año de primaria para expresar su dolor. Una inocente niña sumida en una profunda tristeza que la llevó a tal grado de desesperación que ahora siente que la única salida es el suicidio. ¿Pero por qué una niña que apenas empieza a vivir desea la muerte? ¿Qué pasó para que el mundo de ilusión propio de una niña de su edad se convierta en todo un infierno? ¿Cómo hicieron para quitarle por siempre la sonrisa? Lo que ha pasado es que este señor ha abusado de mi hija, ha violado a mi hija. ¿Quién? El señor Fernando Maguí. Le dice que el señor ha abusado de él, le ha tocado, le ha hecho barbaridad. Es una cosa, una persona enferma que ya no tiene nombre. Este padre se llama Richard y ha emprendido solitariamente una cruzada en defensa de su hija menor, quien denuncia haber sido violada reiteradas veces por un sujeto cuya familia lo defiende a pedradas. Incluso frente a cámaras y en presencia de la policía, defensores que amenazan a la familia de su víctima y tienen a la pequeña sumida en el más profundo terror. Este es el Mercado Modelo de Huaral, y dentro de esta tienda vive Richard con su humilde familia, dedicada a la venta de frutas hace más de cuatro años. El señor Richard tiene dos hijas, una de once y una de trece. Sin embargo, la menor de ellas sufría en silencio la peor de sus pesadillas. Las noches, pues, yo la notaba siempre nerviosa, así calladita, pero no, se me cruzaba por acá ni por adelante las cosas que a ella le estaba pasando. Ella se mortificaba, se mortificaba hasta que habló. Según el desgarrador testimonio de la pequeña, Mario Fernando Maguiño Carrasco, el mismo al que vecinos y familiares defendían a pedradas y lo calificaban como un hombre intachable y trabajador, habría abusado de ella en más de veinte oportunidades. ¿Usted lo conoce al señor Maguiño? Claro, lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco acá, que es el señor Maguiño acá, que él trabajaba acá con la moto, pero no pensaba que era una persona así. ¿Él era mototaxista? Sí, yo lo conozco porque era mototaxista, le había visto manejando moto acá. A solo metros del puesto de frutas de Richard, está el paradero de esta empresa de mototaxis. Desde ahí, Fernando Maguiño, conductor de una de estas motos, observaba a la niña con intenciones insospechadas, mientras ella ayudaba a su padre en la venta de frutas y jugos. Pese a que la familia del sujeto niega que haya trabajado como conductor de mototaxi, sus ex compañeros no lo olvidan. Él me dejaba una de estas motos moradas. Sí, 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 125 era su moto. ¿Qué número era la moto? 125. Ahora la moto ya no la veo de acá. Él desapareció de acá. Sí, él se ha hecho humo, pero todo el mundo lo conoce acá, todos los señores de acá lo conocen al señor. El señor ya no trabaja ya a tiempo. Sí trabajaba acá. Trabajaba anteriormente, pero ya no trabaja. ¿Hace cuánto no trabaja? Ya será ya como seis meses creo que no trabaja. En esta esquina inició el drama. Entre miradas, juegos inocentes como ponerse apodos y sonrisitas, amistosas, un hombre de 31 años intentaba envolver a paso lento y entre palabras románticas y calculadoras a una niña, 20 años, menor que él. Le decía que si ella hablaba, le iba a contar a mí, el señor. Dice que me iba a contar y tu papá se va a pegar esto así, le engañaba. Le decía así mentiras y mentiras con engaños y ella estaba amenazada, creyendo que yo le iba a reñir a mi hija, como siempre yo trato por protegerle a mis hijas, y enseñando las cosas buenas y todo, pero ella creyendo que yo iba a tomar una cosa drástica. Por temor a ser reprendida por un severo padre que siempre castigó con rigor los errores, jamás advirtió de los abrazos y besos que este monstruo le pedía, diciendo que estaba triste y que necesitaba algo de amor. ¿Cuándo es que el sujeto este la lleva al hotel? ¿La ha llevado en reiteradas oportunidades o solo una vez? No, muchas veces las ha llevado, muchas veces la ha llevado. ¿De acá la llevaba? Del colegio se la recogía, se la llevaba para allá. Richard nos cuenta que Mario Fernando Maguiño no tan solo observaba a su hija, sino que ahora la esperaba a bordo de su mototaxi a la salida del colegio. Luego de haberse ganado su confianza, subirla a la moto no fue complicado. Una vez dentro, la llevó directo al infierno. En una moto como esta, Mario Fernando Maguiña llegaba hasta este punto en compañía de la menor. Ingresaba por la cochera de esta casa que funciona como hotel y que ni siquiera cuenta con un letrero. Una vez dentro, ingresaba hasta una de las habitaciones. Habitación por la cual tenía que pagar tan solo siete soles. ¿Tú crees que por siete soles me voy a embarrar a recibir criaturas acá? ¿Que el cuarto está a siete soles, señora? ¡Siete soles! Por siete soles me voy a embarrar, pues. ¿Tú sabes qué conlleva a recibir personas con menores de edad? Y por siete soles, ¿tú crees que una multaza de tres mil, cuatro mil a siete soles? Aunque la dueña del local lo niega, la niña recuerda cada característica de este pseudo-hotel. Una gran cochera con un portón verde y cada detalle de la precaria habitación al interior de este local son descritos a la perfección en las pruebas de cámara GESEL. ¿Cuándo alguien viene, qué es el primero que le pide? Su DNI. ¿Ustedes tienen un cuaderno de requisito? Sí, tenemos quienes ingresan y quienes salen. ¿Nos puede mostrar eso? No, pues ahorita como te voy a mostrar, yo tengo un cuaderno acá, nos puedo estar mostrando todo. Los exámenes del médico legista confirmaron la triste realidad. El principal sospechoso de tal cobarde hecho, un hombre que en su declaración inicial a la policía aseguró ser un ingeniero agrónomo que jamás había manejado un mototaxi. Porque el señor está faltando a la verdad. Toda vez que nosotros hemos obtenido este documento de la Municipalidad Provincial de Guaral, de Gerencia de Transportes, un gravamen, donde el señor Mario Fernando Maguiño Carrasco presenta papeletas, papeletas desde el 2011 hasta el 2016. Con esto nosotros estamos demostrando que el señor sí ha conducido una mototaxi. En audiencia pública, estas pruebas fueron suficientes para que el juez William Sandivar, del tercer juzgado de investigación, emita su fallo. Por estos fundamentos se resuelve declarar fundado la prisión preventiva contra el imputado Mario Fernando Maguiño Carrasco por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de menor edad por el plazo de seis meses. Maguiño no se presentó a la audiencia y hoy está inubicable. A las nueve de la noche ya se yo despedí a la hora de captura que tengo aquí en mis manos. Sí, por el delito de violación. Sé que mantenemos todavía el número de reservas. Estamos ahorita planteando la estrategia que vamos a realizar para la ubicación y captura de este sujeto. El sujeto es buscado intensamente por la policía en cada rincón del norte del país. Intentamos buscarlo en su trabajo y en su casa. No lo encontramos. A él, pero sí a un violento grupo de familiares y vecinos que defienden al acusado. Actitud nada parecida a la vez que esta misma señora que hoy nos recibe con violencia, hermana del acusado, intentó convencer al papá de la niña para que desista con la denuncia. A tu hermano pregúntele las cosas que ha pasado, porque yo, a mí, este es un dolor de la cabeza. O sea, ya, ya, él ya me dijo, ya nos dijo, ya dos cosas, yo comprendo, yo le he comprado. ¿Se va a no ser bien de la cabeza? ¿O qué es lo que pasa? Si uno, está mal de la cabeza, es lo único que es una persona que no está bien, está en los cuatro sentidos. Porque si una persona está con los cinco sentidos en la vida, voy a andar con una criatura, es una criatura. Tiene un año, mi hija, un año. Y ya no sé, ya no sé, qué, 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 Estar acompañados de un patrullero de la policía, que en ese momento también intentaba ubicarlo, poco les importó a la familia Maguiña y en cara de las autoridades continuaron con su agresión en contra de este equipo de punto final. La niña y su padre denuncian recibir anónimos hechos con recortes de periódicos al estilo de las series de terror. Con eso me quieren a mí, que yo no siga para adelante con lo que estoy pidiendo la justicia para mi hija. Con esto me quieren asustar, me quieren que yo tenga miedo a esto, pero yo no le tengo miedo a esto, lo que tengo miedo yo tengo por mis hijas. Tu vida siempre, en cinco segundos, dice, muertos, muy muertos. La pesadilla de violación continúa a tal grado que la inocente criatura no quiere comer, no puede dormir y hasta ha perdido las ganas de estudiar. No quiero ir a estudiar, él puede ir a mi colegio y me va a hacer daño. ¿Quién? Mario Fernando Maguiño Carrasco. Y el señor que me hizo daño. A raíz de su desgracia, la niña ha perdido la paz y algo tan esencial como la alegría. Hoy es solo una sombra de la pequeña que solía ser. Era alegre, una niña juguetona, bien estudiosa. Llegaba, jugaba, ahora no, ahora no quiere ni jugar mi hija. Se ha vuelto amargada. Lo cierto es que desgraciadamente ni siquiera el tiempo será capaz de eliminar por completo los recuerdos más oscuros que habitan en su mente. Hoy, esta pequeña tiene 12 años y por culpa de un desgraciado que aún no da la cara, le queda una vida entera en la que tendrá que aprender a ser valiente. Una niña cuyo único sueño era ser feliz. ¿Cuál es tu sueño, cuéntame? Que seamos la familia de antes. ¿Y cómo era antes tu familia? Feliz. 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 Gracias por ver el video